El Ministerio de Educación Nicaragüense hizo la tercera entrega de la merienda escolar en colegios de Masaya, correspondiente al segundo semestre del año en curso. Se está recibiendo la merienda escolar para 23.107 estudiantes, recibiendo por la gracia de Dios, estamos recibiendo 3.942 galones de aceite, 2.131 sacos de arroz, 1.825 sacos de cereal, 1.522 sacos de frijol y 2.427 sacos de maíz. Esta merienda escolar que hoy recibimos con este compromiso de nuestro buen gobierno, estamos recibiendo con mucho orgullo. Esta merienda escolar tiene varios objetivos, el principal es la nutrición en nuestros niños y niñas para que ellos tengan mayor asimilación de los contenidos que a diario impartimos en el proceso de enseñanza-aprendizaje y principalmente ayuda a la permanencia escolar en cada aula de clase. A mí cuando me toca la comida yo les traigo a los niños, les traigo también a las maestras por supuesto porque es un agradecimiento que nos da. Primeramente le damos gracias a Dios por esta bendición hacia los niños, es importante porque usted sabe que hay padres de familias que trabajamos o estamos fuera de nuestros hogares muy temprano, entonces los niños los mandamos confiadamente a que ellos vengan a recibir su merienda escolar. Definitivamente para como padres yo me siento muy agradecida, igual que la mayoría de todos los padres de familia de acá. Para Noticias 12, Luisa Centeno.